El padre Pío confesó al mismísimo diablo. Todos sabemos de la gran fortaleza y dones que tuvo en vida San Pío de Pietrelchina. El padre llegó a tener las heridas de Jesús, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo y obviamente daba su vida por Dios y por el prójimo, cuestión que hizo que Satanás le tuviera una especial rivalidad. Un día, según testimonio del propio padre Pío, mientras él estaba oyendo las confesiones, un hombre se acercó al confesionario. El sujeto daba la impresión de ser refinado, amable y cortés. De pronto, comenzó a confesar sus pecados, los cuales eran de todo tipo, contra Dios, contra el hombre y contra las morales. Todos los pecados eran horribles. San Pío estaba desorientado y le aconsejaba con la palabra de Dios, con el ejemplo de la iglesia y las morales de los santos. Pero el misterioso hombre se oponía a sus palabras justificando, con habilidad extrema, cortesía y una gran cantidad de argumentos, todo tipo de pecado. Las respuestas que este hombre daba con malicia sorprendían al santo. El padre Pío, quien se preguntaba constantemente durante la confesión, ¿Quién es él? ¿De qué mundo viene ese hombre? Intentaba mirarlo y leer algo, que sea mínimo, en su rostro. Sin embargo, de repente, a través de una luz vívida y radiante en su interior, el santo pudo reconocer claramente quién era el misterioso ser. Así que, con autoridad divina, le dijo, di estas palabras, viva Jesús por siempre y viva María eternamente. En cuanto el santo pronunció estos nombres dulces y poderosos, Satanás desapareció al instante en un goteo de fuego, mientras dejaba un hedor insoportable. Un sacerdote, el padre Pierino, hijo espiritual del padre Pío, también estaba en el momento de la confesión leyendo el breviario, pero una voz interna lo hizo voltear hacia el confesionario y ver absolutamente todo lo que ahí pasaba. Él cuenta que pudo ver al hombre, era canoso, guapo, con los ojos pequeños y negros, vestía con una chaqueta oscura y los pantalones bien arreglados. Poco después, al intentar ver al padre Pío, presenció con asombro que ya no se trataba de él, sino del mismísimo Jesús, a quien describió como joven, guapo y rubio. Así como esta y muchas más historias que rondan la vida de San Pío, dime en los comentarios si quieres escuchar alguna otra. Nosotros somos Catol y Todo, y eso fue todo por hoy. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!